¡Suscríbete al canal! Seleccionados para representar a Tino Gasta en un torneo provincial de futsal, ¿no? Bueno, queremos preguntarte entonces, ¿cómo se logró esto? Hola, buenas tardes. Bueno, esto fue una convocatoria que se hicieron todos los clubes de la liga. Y bueno, participaron solamente tres clubes, que fueron la Constitución, 14 de agosto, como se llama, Progreso y Tino Gasta Central. Y se armó un triangular, entre ellos se hizo un sorteo, salió, quedó libre Progreso, y bueno, se enfrentó Constitución con Tino Gasta Central. Y de ahí clasificó, ganó Tino Gasta Central, y entonces el perdedor que fue la Conti fue a jugar con Progreso, que quedó libre. Y ahí, al ya perder la Conti de nuevo, ya clasificaron los dos equipos, que era Tino Gasta Central y Progreso. Lucas, ¿cómo se logra esto físicamente con el equipo para llegar a esta instancia? Porque ahora van a pasar un provincial, digo, se va a tener que medir fuerza, técnica, una serie de cosas que hay que tener en cuenta. Sí, bueno, esto es nuevo para nosotros. En realidad nunca se participó acá en el futsal, desde que yo tengo noción acá. Así que, bueno, es nuevo para nosotros y exactamente es muy físico el deporte, es de mucha técnica, muchas reacciones. Nos estamos preparando con lo que tenemos, digamos, porque también tenemos jugadores que juegan en la primera del fútbol once. Entonces tratamos de no involucrarnos a ellos en esto del futsal, así que se nos complica ahí un poco, pero bueno, ahí nos vamos a dar maña para que podamos participar. Bueno, a ver, representás, digo, al Club Progreso de Tino Gasta, contanos, bueno, ¿cómo se llegó, cómo se logró esto? Bueno, buenas tardes. La verdad que, como lo dijo Luc, esto es nuevo para nosotros y hace años que tenemos acá en el deporte. Y la verdad que es la primera vez que se hay una instancia de esto. También quiero recordar que ahora en agosto se juega el provincial acá. Y la verdad que hemos tenido una participación nosotros en la primera división en la ciudad de Capital. Hemos medido con un equipo de futsal, que directamente viene con experiencia y hemos tenido un buen resultado. Hemos perdido por penales para una instancia federal, así que creo que Tino Gasta no está muy lejos del nivel de otro equipo. Así que esto nos viene muy bien a Tino Gasta. Empezar con el futsal esto, empezar a transmitir para que la gente y los chicos se vayan también involucrando en esto, que es algo muy lindo. Después, yo creo, como vuelvo a repetir, no hay experiencia atrás que se haya jugado en instancia provincial, más que todo en provincial, así que es algo muy lindo. Y bueno, con los chicos estamos trabajando. También, como dijo Luc, estamos tratando de no tocar mucho a los chicos de primera división, sino invocar con chicos que más o menos están quedando fuera de la primera división y fuera de los pre-veteranos, están en esa edad, a donde se pueda trabajar con ellos y seguir continuamente con esto, porque esto yo creo que viene para quedarse. El provincial se juega acá en Tino Gasta. Se juega el 2, el 3 y el 4, de ahora, de agosto. ¿Va a ser sede? Sí, exactamente, va a ser sede del provincial Fulzal. Y bueno, digo, queda poco tiempo al margen, digo, de que va a ser en Tino Gasta, queda poco tiempo, digo, ¿cuál es el entrenamiento? ¿Qué técnicas ya tienen que van a trabajar? Y bueno, entrenar más que todo en lo básico, que cada uno sabemos ya, de cosas de mucha reacción, de lo físico, hay que ponerse en forma. Queda poquito tiempo, son dos semanas, así que mucho no se va a poder trabajar, pero bueno, tenemos confianza que podemos dar pelea en el campeonato. Entre el equipo y el cuerpo técnico, digo, ¿cuánta gente está trabajando detrás de Tino Gasta Central? ¿Cuánta gente está trabajando detrás del club? ¿Habré salido en estos equipos? En esto, básicamente, en el futsal. Y bueno, soy yo y un par de gente del club, también jugadores, que me están dando una mano ahí, así que también agradecer a la gente de Deporte de acá, de Tino Gasta, a Hugo Nieto, al intendente, que nos colaboró con Pelotas, también nos colaboraron con prestar las instituciones del presidente Ortiz, de Racing, y bueno, ahora el compromiso del intendente de Hugo Nieto también de prestarnos el polideportivo para que se haga el provincial este. O sea, que hay un apoyo del Estado Municipal para con ustedes y para este torneo. Sí, constantemente, siempre nos apoyaron, gracias a Dios tenemos el apoyo de ellos. Cuando viajamos también a Catamarca, nosotros Central llevó un FU-17, también que participó en Catamarca, clasificamos para ir al Nacional también, y perdimos allá también en Santiago del Estero, así que ellos nos están apoyando, nos llevan en el transporte, gracias a Dios tenemos el apoyo de ellos, así que conforme con ellos. Esto es nuevo para nosotros, queremos que la gente se suba, más que todos los chicos, los jóvenes, que se animen a platicarlo, porque es un deporte muy hermoso, hay mucha gente que los va a apoyar, que por ejemplo nosotros con la institución, desde ya tenemos escuelitas de fútbol, los dos clubes, así que estamos constantemente apoyando, el fútbol femenino también, tenemos varias disciplinas en el deporte, así como Central, como el Club Progreso, así que de nuestro lado trabajamos muy duro para que toda esta disciplina se pueda andar, y bueno, esto de Futsal, que se sume la gente, se sumen los chicos a practicarlos, porque es un deporte muy lindo, así que lo esperamos. Aparte de las inferiores que venimos trabajando en Fútbol 11, ahora se suma esto de Futsal, que creo que esto viene para quedarse, para el bien del deporte tino-gasteño, y viene para quedarse, es más, le sumo a esto también, Central, que fue a participar en su 17, clasificó a entrar en Fútbol 11, para jugar un federal, la Conti femenino también participó, fue, ganó el provincial, jugó el federal, ahora está por jugar un NOA, y la verdad que no estamos muy lejos, yo creo que esto viene para quedarse, y para que los chicos, y es muy buena vidriera lo que se viene el provincial, para que todo, yo creo que apoyemos y sigamos apoyando este Futsal, que aparte de atraer mucha gente, porque va a ser algo nuevo para Tino-Gasta, va a atraer muchos chicos, y va también a asumir a todos los chicos esos que quedan fuera del Sub-15, porque también tienen pensado hacer un rembligante del Sub-17, y asumir también a todos los chicos aquellos que quedan fuera de la primera, y quedan ahí, así yo creo que esto, esto es muy bueno para Tino-Gasta, espero que nos apoyen ahora en instancia provincial, y invitarlo a todos, para la fecha que acaba de dar el presidente, para que nos apoyen con su presencia. Nosotros somos parte de esa, como decís vos, somos parte del recambio este dirigencial, no sé, yo llevo tres años como presidente, Abel también, más o menos, y sí, tenemos muchas ganas de seguir trabajando, casi la mayoría de la liga son todos jóvenes, presidentes jóvenes, tenemos un recambio ahora que está el señor Jorge Juárez, como presidente de la liga, secretario de la Federación Catamarqueña, así que el apoyo tenemos, tenemos muchas ganas de seguir trabajando, creciendo, así que contentos, contentos con todo lo que nos está pasando. ¡Gracias! ¡Gracias!